Quiero que con un fuerte aplauso, recibamos a esa gran agrupación que nos van a poner a bailar y a gozar. Señoras y señores, con ustedes, los de la moña. Fuerte el aplauso. Los de la moña, para la silencio. Me la paso con el moño, que tengo mis años, nosotros los momentos por las que a las que tengo, la niña no está buena, cuando me ven pasar, eso es lo que me canta. Que hombre que me pongo, si el señor está despidido, por eso se llama a mi, no yo vengo a mi marido. Mi compadre lo da bien, no me lo es que está muy mal, los años lo alcanzaron, ellas casi no están. Se caerán de un balón, casi está feo y cotano, lo que la vieja dice, pecado se lo arreglaron. Que hombre que me maloso, señor que me rompí, por eso me latinja, mi marido. Si hombre que no llama, dejemos de pelear, en cada cual escuche lo que quiere estudiar. Miramos un chiringi, vamos a pentear, con esta rumba sorda y para vacilar. Si hombre que no llama, dejemos de pelear, en cada cual escuche lo que quiere estudiar. Miramos un chiringi, vamos a pentear, con esta rumba sorda. Patulén, Langaroto, viejo, carramanjo, es para vacilar. Así que lo hacen, ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 Bueno, para nada mal ejemplo Y para vacilar Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Sí, convencido, papá